Cuando vamos a un barrio de la periferia a definir caminería, cunetas y una plaza, vamos con una propuesta, nos reunimos con los vecinos, de ahí surgen sugerencias, opiniones, la realidad que el vecino vive, y terminamos con un proyecto que siempre es mejor. Y eso es lo que estamos haciendo con Montevideo se adelanta. Nosotros llevamos propuestas serias, con fundamento, y venimos a escuchar a los vecinos, acá venimos a escuchar a los vecinos. Y es lo que vamos a hacer en este caso, que no es solo 21 o Solano Antuña. Los cambios que hemos propuesto es para toda la zona, tienen que ver con la parte del shopping Punta Carretas, con Avenida Brasil y La Rambla, toda una parte de buceo, y también 21 y Solano Antuña. Y la verdad que hemos tenido, el equipo de la Intendencia tuvo anteayer una muy buena reunión con el Solal 5, donde participaron muchos vecinos, donde se hicieron una cantidad de sugerencias y observaciones muy buenas, se tomó nota de todo. Ayer el equipo tuvo una reunión con una comisión representativa de los vecinos, también muy buenas sugerencias. ¿Y en qué estamos ahora? Como en todo, como aquí, como cuando fuimos a Camino Mendoza, tomamos las sugerencias, pensamos, y volvemos con un proyecto que seguramente va a ser mejor. Es nuestra metodología de trabajo, es lo normal, y es lo que hacemos con cualquier barrio.